¿Cómo puedes ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo? Si buscas la respuesta a esta pregunta en Google o en YouTube, verás que para mucha gente la respuesta es simple, no es posible. Si quieres ganar músculo, necesitas hacer una fase de volumen donde inevitablemente ganarás algo de grasa. Y si quieres perder grasa, debes hacer una fase de definición y con suerte no perderás demasiado músculo. Esta es una idea muy anclada en el culturismo tradicional, donde la mayoría de culturistas pensaban que es necesario realizar un gran superávit calórico para aumentar el tamaño muscular y luego pasar una fase de déficit calórico para estar listo para competir. No obstante, la evidencia científica ha desafiado esta idea. Por ejemplo, en este estudio de 2013 canalizó a 39 atletas durante 12 semanas, incluso cuando los atletas consumieron 600 calorías adicionales al día no ganaron significativamente más músculo, pero sí ganaron más del triple de grasa. Así que casi todo el volumen extra se convirtió en grasa. Esto no quiere decir que no sea interesante en ciertos casos realizar una etapa de volumen, pero sí que tienes que tener cuidado a la hora de añadir calorías extra a tu dieta. Y no te preocupes porque te voy a explicar cómo hacerlo de la forma más óptima posible. Pero volviendo al tema del vídeo, ¿qué tipo de personas pueden ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo? Primero las personas que son nuevas en el gimnasio. Los principiantes pueden ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo con bastante facilidad porque están en el mejor momento para el crecimiento muscular y conseguir las conocidas como ganancias de novato o newbie gains. Esto significa que las calorías pueden extraerse de la grasa corporal almacenada para alimentar el proceso de construcción muscular, simplemente siguiendo un entrenamiento básico de resistencia progresiva y una dieta más o menos razonable. En segundo lugar tenemos a las personas con sobrepeso, que tienen grandes reservas de energías almacenadas en forma de grasa corporal. Estas personas pueden seguir un déficit calórico y aún así tener suficiente energía almacenada para alimentar el proceso de construcción muscular. Por ejemplo, en este estudio de 1993, que analizó a 21 mujeres obesas durante 90 días, las mujeres que siguieron un déficit calórico severo combinado con un entrenamiento de resistencia consiguieron aumentar la hipertrofia muscular y al mismo tiempo disminuir de forma drástica la grasa corporal. Estamos hablando de que estas mujeres que pesaban 89,7 kilos de media antes de empezar el estudio consiguieron perder 15,1 kilos de media al mismo tiempo que aumentaron la hipertrofia muscular. Por otro lado, esta revisión sistemática de 2023 que incluyó un total de 4.957 pacientes con sobrepeso u obesidad cerca de la edad de jubilación demostró que la mejor estrategia para aumentar la masa muscular y perder grasa era combinar un entrenamiento de resistencia con un déficit calórico, haciendo especial hincapié en una ingesta adecuada de proteínas. Este concepto de la dieta baja en calorías pero alta en proteínas se repite en este meta-análisis de 2019 donde se destaca que un entrenamiento de resistencia es esencial para mejorar la composición corporal y el rendimiento físico. En este estudio, seguir un déficit calórico con una dieta alta en proteínas disminuyó la grasa corporal, pero no afectó a los niveles de masa muscular. Lo curioso de esta revisión es que analizó adultos con obesidad sarcopénica y esto es especialmente interesante porque las personas que tienen esta afección sufren un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa muscular. De nuevo, hay que destacar que los mejores resultados se obtuvieron gracias a un entrenamiento de resistencia que fue la única intervención que consiguió disminuir la grasa corporal y aumentar la fuerza y la masa muscular. En tercer lugar, tenemos a las personas que llegaron a estar en forma pero que dejaron de entrenar durante un cierto periodo de tiempo debido a lesiones o cualquier otro motivo. Estas personas se encuentran en una situación similar a la de los principiantes en el gimnasio. Además, gracias al poderoso efecto de la memoria muscular, estas personas pueden construir músculo rápidamente, haciendo que la recomposición corporal sea más sencilla y rápida. En cuarto lugar, debemos incluir a las personas que llevan años yendo al gimnasio, siguiendo un entrenamiento de resistencia y una dieta razonable pero que no han estado esforzándose al máximo en su entrenamiento o en su dieta. Este tipo de personas también son candidatos a realizar una recomposición corporal donde consigan aumentar el músculo y disminuir la grasa al mismo tiempo. Además, no podemos olvidarnos de la gente que usa ayudas químicas. Evidentemente, si eres un levantador experimentado y decides pasar al lado oscuro, sería como volver a la etapa de principiante en el gimnasio donde volverás a estar en un estado óptimo para aumentar la fuerza y la masa muscular al mismo tiempo que pierdes grasa corporal. Y es que si te fijas, la mayoría de la gente se encuentra en alguno de estos grupos por lo que la mayoría de la gente puede aumentar la masa muscular y perder grasa al mismo tiempo. A no ser que seas un culturista de competición, o lleves años entrenando en el gimnasio con un esfuerzo máximo y una dieta optimizada al extremo, puedes ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo. Evidentemente, cuanto más cerca estés de haber conseguido tu máximo potencial, ya sea con o sin ayudas químicas, más difícil será ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo. Y es que en este tipo de personas, cualquier aumento de la masa muscular es una victoria. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es la forma óptima para aumentar la masa muscular y disminuir la grasa? O dicho de otra forma, ¿qué ocurre cuando comparamos a grupos que realizan solo un entrenamiento de resistencia contra grupos que combinan este entrenamiento con un déficit calórico? ¿Y qué es más importante? ¿Realizar un déficit calórico o seguir un entrenamiento de resistencia? Pues bien, en este estudio de 2017 que analizó a 40 mujeres premenopáusicas durante 16 semanas, solo las mujeres que siguieron un déficit calórico y un entrenamiento de resistencia consiguieron disminuir la grasa corporal y aumentar la masa muscular al mismo tiempo. Aunque esto fue solo tras 3 meses de intervención, porque tras 4 meses, curiosamente, el aumento de la masa muscular solo fue significativo en el grupo de mujeres que solo siguió un entrenamiento de resistencia. Si te lo estabas preguntando, las mujeres que solo siguieron la dieta y no realizaron un entrenamiento de resistencia solo consiguieron disminuir la grasa corporal. Además, la reducción de grasa fue más alta en el grupo de mujeres que combinó la dieta con un entrenamiento de resistencia. Pasemos a ver este informe de caso de 2018 donde una jugadora de squash siguió una dieta destructiva donde consumió entre un 70 y un 78% de las calorías estimadas de mantenimiento y combinó la dieta con un entrenamiento de resistencia. Pues bien, esta atleta consiguió pasar de un 23% a un 22% de grasa corporal al mismo tiempo que su ratio de masa magra y grasa pasó de un 3,4% a un 3,7% en 6 semanas. Por otro lado, esta revisión de 2021 sugiere que si vamos a seguir un déficit calórico con el objeto de perder grasa debemos prestar especial atención al consumo de proteína y quizás aumentar la ingesta de este macronutriente con el objeto de no perder masa muscular. Además, esta revisión sistemática y meta-análisis de 2022 que incluyó un total de 54 estudios y casi 12.000 casos sugiere que realizar un entrenamiento de resistencia en adultos sanos deduce en un 1,46% la grasa corporal lo que se traduce en 0,55 kilos menos de grasa de media. Como ves, parece evidente que lo más importante para conseguir una recomposición corporal es seguir un entrenamiento de resistencia puesto que es incluso posible por lo menos en algunos casos aumentar la masa muscular y reducir la grasa sin realizar un déficit calórico. Ahora bien, también es evidente que si se sigue una dieta optimizada la combinación de ambas intervenciones seguramente conlleva los mejores resultados en la mayoría de la población. Y es que al analizar la mayor parte de la evidencia al respecto de este tema la única conclusión posible es que no es necesario seguir un superávit calórico para aumentar la masa muscular y si seguimos un déficit calórico donde consumimos suficiente proteína combinado con un entrenamiento de resistencia podemos conseguir la famosa reestructuración o recomposición corporal donde aumentamos la masa muscular y perdemos grasa al mismo tiempo. Dicho esto, como apuntan los investigadores de esta revisión de 2019 si vas a realizar una fase de volumen con el objeto de maximizar la ganancia de músculo para evitar que la mayor parte de este volumen se convierta en grasa deberías empezar un excedente de energía de entre 1500 y 2000 calorías y monitorear de cerca la respuesta a este excedente calórico utilizando los cambios la composición corporal y la capacidad funcional para personalizar aún más tu dieta. Y es que es fundamental no cometer el error de seguir un superávit calórico enorme porque como vimos con los sujetos del estudio de 2013 lo que vas a conseguir es que la mayor parte de este peso que ganes sea en forma de grasa. Además, debes tener en cuenta que en una etapa de volumen siempre que consumas suficientes calorías es irrelevante los macos nutrientes que componen estas calorías de cara a la ganancia de músculo. Es decir, no tienes que preocuparte de la cantidad de proteínas que consumas puesto que te resultará prácticamente imposible no consumir suficientes proteínas. Si quieres saber por qué te resultará imposible no consumir suficientes proteínas durante una etapa de volumen tienes que ver este vídeo de aquí.